Hemos repasado los marcadores en general y como veis, cada prueba tiene un nombre relacionado con el mundo de las series. No es que nos hayamos vuelto locos, ya lo sabéis, es que nos encanta. Y el siguiente sketch, iba a decir sketch porque es la prueba que más me gusta, una de las que más me gusta, de las seis que tenemos, es RACOR. RACOR. Ya sabéis que el RACOR es lo que permite que haya continuidad en las series. ¿Qué es la continuidad? Pues la continuidad es que las cosas pasen en continuidad, aunque se hayan grabado en diferentes momentos. Hay que estar muy atentos los concursantes a nuestra siguiente parodia, a nuestro siguiente sketch, porque luego os haré unas preguntas al respecto. Perfecto, ¿perfecto? Muy bien. Señoras y señores, hoy nos visitan los caminantes y los supervivientes de The Walking Dead. ¿Qué? ¿Emocionado? Bah, lo normal, ¿sabes? Nivel líder. Achor, eres un soso. Venga, alegría, que a lo mejor esta noche es de ñacañaca, ¿eh? Pájaro, ¿eh? Venga. Adiós. No sé, la verdad es que desde lo de Loris y luego con Michonne tampoco funcionó, pero la culpa es mía. Pensar en cómo salvaros me quita mucho tiempo, ¿sabes? Bueno, pero ya verás que te va a ir bien con la amiga de Michonne. Bueno, no todo el mundo puede decir que tiene unas citas ciegas en medio de un apocalipsis, ¿eh? Es cierto. Mira, mira, ya llegan, mira. Hola, chicos, hola, chicos. Vente pa' acá, vente pa' acá. Bueno, aquí os presento a Bárbara, Bárbara, mi amiga Bárbara. Bueno, nos sentamos, ¿no? Sí, siéntate. Venga. Venga, venga, qué bonita. Ay. ¡Quieta, quieta, quieta, quieta! No, 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 perdonad, perdonad. Es que venimos de tomarnos un café y estamos un poco aceleradas, ¿no? Pero tú estás loca o qué? Bueno, ¿y qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Nadie quería salir con él, ¿vale? Y si vengo aquí sin una cita, a lo mejor se deprime otra vez. Sí, sí, sí. Si te conociera de algo, me acordaría. ¿De qué refugio vienes? No, no, ella es extranjera. No, ni siquiera habla nuestro idioma. Pero mi son habla el suyo. ¿Qué? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Ah, sí. Sí, sí. Ah, pues dile que en el amor no hay idiomas. Sí, ya. Mira, yo me voy a por la comida. No, 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 aquí, quieta, quieta. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Habla de mí. ¿Qué dice? Dice que eres muy romántico. Ah, claro. El comportamiento típico de un líder, ¿no? Sí. Porque le has dicho que yo soy el líder, ¿no? Sí, 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 ya lo sabe. Sí, sí. Ah, sí, sí. ¿Le gusta, le gusta? Sí, le gusta. Eh, eh, mira, mira, si hasta le pone un poco, ¿no? La erótica del amor, ¿no? Del poder. Bueno, venga. Ah, mira. Ahí está la comida. Hombre, esta carne está muy poco hecha, ¿no? Sí, la suya, sí. Bueno, a ella le gusta así. Es stick tartar. Ah, es rusa. Sí, 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 es rusa, es rusa. Por eso, por eso tiene esa cara, ¿vale? Por el gel duck, es que acaba de llegar. Ah. Oye, pues menos mal que le has atado a la silla. Si no, aquí se organiza una buena carne. Sí, claro. Un momento, un momento. ¿La he atado? Ah. 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 No, 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 quieta, quieta, quieta. La deusia me quiere comer la boca. Ah. Ah. Ahora lo entiendo todo. Pensabais que vuestro líder no ¿No se iba a dar cuenta? Ya lo entiendo ya. Darryl también estaba enamorado de Bárbara, ¿verdad? Tranquilo, tranquilo, te perdono. A mí me pasó lo mismo con Shane, pero es igual, chicos. ¿Lo habéis intentado? Sentaros. Sentaros. Sentaros y terminemos de comer. Oye, pues, este tartán está bastante bueno, ¿no? 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 ¡Oye! ¡Carlos Chamarro! ¿Qué tal? Hola, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Aquí, fantástico. Comiendo carne cruda. ¿Me hacéis comer carne cruda? ¿Te gusta la carne cruda o no? Sí. ¿Sí? En realidad el Stig Tartán me gusta. Muy bien, no es Rick de The Walking Dead, es Carlos Chamarro. Lo han notado por el acento, seguramente. Sí, por el acento. No soy británico, no soy británico. De los chamarro de toda la vida. Oye, me ha encantado también Michonne, era una mezcla de Michonne y de Bob Marley. Sí, era un poco Michonne imposible. Michonne imposible convertir a uno de los actores de Spoiler en Michonne. Bueno, Carlitos, tú eres un tío muy ocupado, haces de todo. Sí, hago de todo, hago de todo, hago esto, hago teatro. Hago teatro, haces televisión. Por cierto, aquí presente un fan de Gintone. Ah, muchas gracias, muchas gracias. En todas sus reemisiones. Sí, porque en cualquier hora lo puedes ver, ¿no? En cualquier hora lo puedes ver. Es lo bueno que tiene la tele y lo ha grabado, que así se puede repetir. Tenemos muchos amigos en Gintone, entonces nos alegramos del éxito ajeno, somos raros en Spoiler. Gracias. ¿Y te queda tiempo para ver la televisión, para ver series de ficción? ¿Te gustan? Pues me gustan, va a temporadas, porque ya sabes que tenemos... Sí, las series van a temporadas. La gente lo sabe en casa, que estas cosas se estudian, se estudian en casa, entonces pierdes un tiempo ahí maravilloso que a veces te quita para ver otras cosas. Pero yo soy, yo me las compro. Claro. Soy un tío, yo pago mis cárceles, pago... ¿Eres de DVD? Me las compro y a full, un fin de semana, si me acabo una temporada, me la acabo, porque si no, no tengo tiempo. Para seguir cada semana, un día, una serie, es imposible. ¿Qué tienes en el top ten de tus series? Pues mira, tengo varias, hay unas que son míticas porque te llegan de alguna manera especial, como, iba a decir Don Bailao, la de A Dos Metros Bajo Tierra, que se trajo aquí. Ah, sí, Don Bailao, que era Bajo el Peso de la Ley, una bonita película. Exactamente, con él, Roberto Benigni, Soprano, soy muy fan de Soprano, de The Wire. Correcto. Bueno, me las he tragado todas. Me gustó mucho Dexter, me gustó Dexter, es una serie que en ocho o nueve temporadas la mantuvieron muy, muy arriba cada temporada, unos guiones maravillosos. ¿Transparent? Transparent no ha empezado. Ya tengo la lista, tengo Juego de Tronos en la lista, tengo listas aún. La jefa ideóloga creadora de Transparent es una de las que estuvo mucho tiempo en A Dos Metros Bajo Tierra. Ahora entiendo todo porque me han hablado muy bien también. Muy bien. Bueno, Carlitos, espero que a los concursantes también les hayan hablado bien de ti y de los compañeros de Spoiler, porque ahora les voy a hacer cinco preguntas sobre el sketch, la parodia que hemos visto de The Walking Dead. Yo soy el árbitro, no pasa nada. Tú eres el árbitro. Cada pregunta cuenta un punto, iremos sumando ese punto a vuestro marcador. ¿Preparados? ¿Estáis preparados? A ver la pregunta, se entienden pulsadores, el que primero pulse va por la respuesta y si falláis hay rebote. Primera pregunta. ¿Cuántas velas había sobre la mesa? Mr. Spock. Dos. Dos. Vamos a verlo. ¿Qué? ¿Emocionado? Bah, bah, lo normal, ¿sabes? Una y dos. Ahí se ve. Se ve una llama. Correcto. Sumamos el punto a Mr. Spock, que coge un poquito de carrerilla, se va a los cinco puntos. Segunda pregunta. ¿Cómo se llamaba la supuesta amiga de Michonne? Se encienden. Ahora. Bárbara. 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 Que decía aquel. Bárbara. Comprobamos. Bárbara. Bárbara. Mi amiga Bárbara. Bueno, nos sentamos. Correcto. Subimos punto a Orriman. Muy bien. Veo que nuestros concursantes tienen buena memoria fotográfica. Servirían para ser scripts y mantener el raccord. Tercera pregunta. Subamos el punto. Orriman con dos. Tercera pregunta. ¿Quién va a por la cena? Hanna. Daryl. Daryl. Vamos a ver si es Daryl. Mira, yo me voy a por la comida. Muy bien. Correcto. Ahí está. Sumamos punto a Hanna. Era Daryl, aunque también tenía el peinado del príncipe de Kelar. Pero bueno, no diremos marcas. Cuarta pregunta. ¿Qué plató dice Daryl que ha preparado a Bárbara para cenar? Doctor Spock. Stick tartar. Stick tartar. Vamos a ver si estamos tartar o no estamos tartar. Estamos tartaros. Estamos tartaros. Es stick tartar, sí señor. Bueno, oye. Albóndigas, albóndigas. Ahí no, ahí no. Albóndigas, albóndigas. Albóndigas crudas. Sí, sí. Bueno, pero ya sabes cuando vas a un restaurante. Pero stick tartar he hecho una pelotita. Y cuando hay albóndigas, al siguiente día es stick tartar y al tercero filete ruso. Exactamente, yo creo que hay que reciclarlo. La cocina, nuestra gastronomía. Ah, no le habíamos sumado el punto. Muy bien. Del stick tartar, vamos. Quinta y última pregunta. ¿De qué país cree Rick que es Bárbara? Hanna. Se me ha olvidado. ¿Se te ha olvidado? Alemania. Alemania. No, rebote. ¿Rebote? Rusa. Rusa. Rusia. Vamos a comprobar. Es rusa. Sí, sí, sí. Es rusa. Es rusa. Es rusa. Como el stick tartar, como el stick tartar. Claro que sí. Es rusa. Menos mal que luego Mishon ha dicho, es rusa, por eso tiene esa cara, por el Jack Black. No, por ser rusa. Un respeto a todos los rusos que ven el programa. Sumamos el punto para Orrimen, que se pone con tres. Perfecto. Tres puntos, cuatro puntos, seis puntos. Y el que para mí es una persona de diez puntos es Carlos Chamarro. Qué bonito te ha quedado. Gran cómico de este país. Muchas gracias, Carlitos. Gracias a ti. Nos vemos. Suerte. Que vaya bien. Muy bien, todo el mundo dice que The Walking Dead, la serie que hemos parodiado es una serie sobre zombies, pero lo que muchos no saben es que en ningún capítulo de la serie se hace referencia a ese término. Ahí utilizan la palabra caminantes. Son más de Antonio Machado. Muy bien, ya tenemos ahí el marcador y vamos con la última prueba que hay muchos puntos en juego y con lo apretado que está nuestro marcador va a ser la prueba decisiva. ¡Flashback! En esta prueba vamos a ver en nuestra pantalla seis categorías y cada una de esas categorías contiene una imagen icónica, una imagen reconocible de una serie de ficción famosa. Cada uno de nuestros concursantes va a escoger dos categorías. Empezaremos por el uno, luego seguiremos por el dos, luego seguiremos por el tres y si lo adivinan, perfecto, y si no habrá rebote entre los otros dos. Empezaremos por Mr. Patrick Swayze, de Valencia. Elige una categoría. Secundarios. Secundarios. Muy bien, sabemos que aquí salen imágenes de personajes secundarios de algunas de las series que nos gustan. Ojo, fijaros en el contexto de la foto, también. ¿Qué serie es? The Wife. Buscamos el título de la serie. The Wife. The Wife no es guay, rebote. Hanna. Escándal. No, rebote. The Good Wife. The Good Wife, Mr. Spock, tampoco es correcto, lo siento. Comprobamos. La serie es... Elementary. Hemos perdido el primer punto de flashback, pero todavía quedan varios puntos en juego. ¿Es el turno de la señorita Hanna? Logos. Logos. Ya sabéis que en esta categoría vemos el nombre del programa spoiler con el logo, la tipografía de una serie de ficción. Vamos a verlo. Spoiler. Galerías Velvet. Galerías Velvet. Vamos a comprobarlo. Velvet. Correcto. Las Galerías Velvet. Sumamos un punto a Hanna. Se aprieta la cabeza. Se pone con cinco puntitos a un punto de Mr. Spock, que es el que juega ahora Mr. Spock. ¿Una categoría? Vehículos. Vehículos. Donde vemos algunos vehículos, motocicletas, coches, aviones, barcos, caballos, burros, de series conocidas. Un barco, en este caso. Mr. Spock. Verano azul. Verano azul. Un barco llamado La Dorada. Correcto. Es correcto. Lógicamente. Verano azul. Una generación que hemos crecido escuchando el banco de chanquete. No nos moverán. Era fácil no mover el barco porque estaba anclado en la arena. Pero bueno, lo dejo ahí para los guionistas de Verano Azul. Un beso, Mercero. Sumamos el punto al Dr. Spock, que cada vez que se acerca María, él se distancia. Orriman, ¿categoría? Armas. Armas. Sí, señor. Un señor del norte-sur escoge armas. Lo lógico. Vamos a ver un arma de una serie conocida. Orri a la de una. Orri a la de dos. No te la juegas. No, me voy al rebote. Se encienden los pulsadores. Alguno de los dos puede pulsar. Mr. Spock se la va a jugar. Se la va a jugar. Se la va a jugar. Star Trek. Star Trek se la va a jugar. Star Trek la conquista del espacio, claro. Ahí está correcta. También podía ser un taladro que se hubiera hecho MacGyver con una lata de mortadela y dos tenedores, pero no. Sumamos el punto del Dr. Spock. Ahí tenemos ocho puntos de distancia. Vamos a Hanna a ver la remontada. Hanna, ¿categoría? Vestuario. Vestuario. Vamos a ver un conocido vestuario de una conocida serie de televisión. Ese es el vestuario. Hanna, ¿te la juegas? Ni idea. Ni idea. Rebote. Se entiende pulsadores. Mr. Spock. Los Vengadores. Los Vengadores. Ese paraguas característico es correcto. Sumamos el punto de Mr. Spock. Se va con nueve puntos en nuestro marcador general. Y como solo queda un punto en juego, el ganador para jugar hoy en la prueba final es Mr. Spock. Quiero despedir con todo nuestro cariño a Juan de Valencia, a María de Madrid. Gracias por venir a Spoiler. Grandes seriéfilos. Muchas gracias. Y nos quedamos con uno. ¡Suscríbete al canal!